Estas imágenes se repetirán a partir de mañana en Guadalajara. Y es que llega a nuestra ciudad el Tour del Talento, una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona que busca poner a los jóvenes en el epicentro para ofrecerles oportunidades de futuro. Un evento que se convierte en una oportunidad para una ciudad que apuesta por fomentar las políticas de juventud. Como responsable de juventud es un programa que nos ilusiona, es un programa que permite a los jóvenes de Guadalajara adquirir conocimientos muy importantes para poder desarrollar proyectos innovadores y de hecho mostrarlos y compartirlos. Y es que este Tour durante dos días, este miércoles y este jueves, pretende involucrar a los jóvenes de toda Castilla-La Mancha, con especial atención a los que vienen de la formación profesional y que tienen entre 18 y 29 años para tratar de encontrar soluciones ante un panorama marcado por la pandemia, el desempleo juvenil, la elevada tasa de abandono universitario y una digitalización que eliminará 85 millones de trabajos. Desde la Fundación tienen claro los objetivos de cada una de las cuatro etapas que se van a realizar y que terminarán en Girona y se plasman en la creación de la Generación Talento que se va a presentar en Guadalajara. Un paso más, nace Generación Talento con la idea de aproximar este programa precisamente a ese espacio que veíamos, de nuevas profesiones, de ese componente tecnológico, de esas nuevas competencias, en definitiva, de esos nuevos retos alrededor de los cuales queremos crear esta nueva generación de jóvenes mejor preparados y más empoderados. En el espacio TISE y en el Centro Ibercaja se van a desarrollar más de 30 actividades con más de 25 horas de contenido y más de 40 ponentes, entre los que destaca la charla de Hardy Partonif, cofundador de Code.org, una conferencia que va a dar este miércoles. Junto con la Fundación, el fundador de Tribu remarca las posibilidades que plantea a los jóvenes este Tour del Talento. Estamos en una década, desde luego, como decíamos, histórica, con un montón de retos por delante que no sabemos cómo muchas veces afrontar o cómo encarar, pero también con muchísimas posibilidades y oportunidades que no podemos desaprovechar bajo ningún concepto. Y con esa esencia nace precisamente el Tour del Talento este año 2022 con el objetivo de provocar un punto de inflexión en la historia de España y sobre todo de promover un papel infinitamente mucho más activo y sobre todo mucho más fuerte de los jóvenes ante lo que está ocurriendo desde la responsabilidad y no desde la queja o la crítica a lo que está ocurriendo y no hacer nada. Los chicos que participan en estas jornadas van además a tener la oportunidad de participar en un reto creado específicamente para esta ocasión, con el objetivo de poder transformar la idea elegida recibiendo todo el apoyo para ser desarrollada. De esta manera, les digo a los vecinos y vecinas de Guadalajara que este Tour servirá para buscar proyectos innovadores sobre cómo reducir la desigualdad entre hombres y mujeres combatiendo la violencia de género, cómo retener aquí, en la tierra, en la ciudad, el talento juvenil buscando fórmulas innovadoras vinculadas a las nuevas tecnologías y también el tercer reto es cómo potenciar nuestro casco histórico para convertirlo en un espacio para el desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la industria creativa. Esta cita cuenta también con el apoyo de la Junta de Comunidades quien ha remarcado la importancia que se desarrolle este Tour en el espacio TICE y las diferentes acciones que el Gobierno regional viene desarrollando alrededor del emprendimiento. En esta legislatura se han puesto en marcha este curso cinco aulas del emprendimiento en la provincia de Guadalajara. El año que viene serán cuatro aulas más, por lo tanto llegaremos a nueve aulas que tienen objetivos fundamentales como es el de incentivar a nuestros jóvenes el crear inquietudes con la creación de las empresas, con la confianza en ellos mismos y en su propio potencial y desde luego el desarrollo de la creatividad. También hemos favorecido la creación de las aulas de tecnología aplicadas en todo lo que tiene que ver con la formación profesional. El jueves tendrá lugar el momento más especial en el que la reina Doña Leticia acudirá a Guadalajara al acto central del Tour del Talento que acogerá el espacio TICE, donde se entregará el premio Fundación Princesa de Girona Empresa 2022. Un acto que, por cierto, será conducido por nuestra compañera María Gil.